de una manera solvente. Me han hecho gracia dos comentarios, porque es verdad y además yo creo que representan un poco la historia reciente del Partido Popular que yo a mi manera también he protagonizado. Por una parte, el hecho de que hayas hecho alusión al Partido Popular de Pablo Casado y Teodoro García Gea. Ese fue el gran error, convertir el Partido Popular en un duopolio. Es que sin duda fue así. Fue así, no, no, totalmente fue así. En la época de Pablo Casado se caracterizó porque él junto con Teodoro García de Gea se convirtieron en una burbuja dirigente al margen de todo el resto de la estructura. Pero fíjate, lo hemos naturalizado y está bien, porque es que es así, pero nunca diríamos Mariano Rajoy y Cospedal, nunca diríamos José María Aznar y Paco Álvarez Cascos, no, no, porque el presidencialismo al final se erige en una sola persona y es verdad que fruto de esa delegación incomprensible de Pablo Casado y de ese reparto de poder que fue una dejación de poder al final pasó lo que pasó. Y esto, que es un resultado natural, lógico, de una persona que ostenta un liderazgo incuestionable basado en la solvencia ideológica y desde luego también en la templanza técnica, pues ahora se tenía que haber producido hace mucho tiempo. La política evidentemente es un juego de egos, de intoxicaciones, de complejos, pero cuando el complejo se lleva a lo patológico y pasa lo que pasa, ocurrió lo que ocurrió. Es verdad que el Partido Popular tuvo anticuerpos necesarios para expulsar precisamente la manifestación más patológica de los complejos y de los celos. ¿Fue traumático? Muy traumático, personalmente, ya sabes que lo viví de manera muy directa y por muchas razones, ¿no? Y luego el vídeo, macho, gracias, no me había enterado del vídeo, evidentemente no es un hecho gratuito, no es un hecho casual que no haya aparecido Pablo Casado en ese vídeo. Isabel Díaz Ayuso sufrió mucho. Hay que contar la historia de Isabel Díaz Ayuso en los dos últimos años como durante la pandemia fue objeto de hostil.